Aquí vemos niños, ancianos, niños enfermos. Aquí esto es en la noche una penumbra. Esto no se ve. Han llegado los ladrones y ya meten ese apartamento que están vacío porque la gente ha tenido que ir a pasar a resguardarse en otro lado por los calores. Gente que están enferma ya de las picadas de los zancudos. Parece que estuviera en Sagrampión. Yo que soy una monopera de columna, 60 años, estoy durmiendo en un piso en una casa que me dieron resguardo. Entonces necesitamos ayuda. Nos están quitando de Corpolet 5 mil dólares para ponernos el transformador. Si no hay efectivo, ¿dónde vamos a sacar dólares donde no hay efectivo, señorita? No tenemos luz, no tenemos agua. Porque mientras no hay agua, la bomba no nos bombea arriba. Queremos luz, queremos luz, queremos luz. El maracay no se presta por el calor que hay. Hay niños que están picados, ancianos que están enfermos. ¿Qué quieren? Que nos vayan todos. Tendrán que poner una bomba.